Detrás, eliges dónde estar El tiempo se detuvo Y nos tuvo a tientas sin hogar Afuera, decides que cualquiera No importa de dónde venga Vuelva a su lugar Diecisiete los minutos que tarde en verlo Fue tan corto, tan preciso Y ni siquiera lento Más nos queda aún por hacer Detrás, eliges dónde quieres estar Decides a quién te quieres llevar De la mano y detrás Eliges dónde estar El tiempo se detuvo Y nos tuvo a tientas sin hogar Sin hogar Afuera, decides que cualquiera No importa de dónde venga Vuelva a su lugar Su lugar Trece y siete, doce y cuatro Segundos bastan Diecisiete, treinta y cuatro Para llegar a un punto fijo Trece y siete, doce y cuatro Diecisiete, treinta y cuatro El tiempo que bastó Para ver la situación Treinta y cuatro Solo es tiempo De la situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!